A mí son muy grandes, pero ándate limpio, corta de tu pelito, ya bueno, así está bien, a veces estás todo pelucón que parece gorra tu cabeza. Es que todo va a ser igual, las zapatillas también, ese día no sé a quién le prestaban las patas, ¿al Ramiro o al Avero? No sé qué es feo, ya en un momento ya estaba, le veo las zapatillas a Ramiro, me metí mi lengua al culo, porque ya, yo le voy a decir, por no avergonzar al Avero, pero no sé a quién, yo creo que más le prestaban a Ramiro. ¿En su casa? En la casa, ahí de Lucho. No, uno, mira, a veces uno no se cambia, tú no te sientes, pero el que se siente a tu costado te siente el olor hasta de las patas. ¿Ya ve Lucho? Es como una mujer que no se cambia de calzón y ella piensa que no, pero igualito. ¿Ya ve Lucho? Por eso, Cris, tu zapatillas, esto... Sí, más pesadillas que la puta madre. También cambiarse de zapatillas, cambiarse... ¿No tiene zapatillas, Cris? ¿No tiene? ¿Pero por qué te preocupas tanto? No, es que él tiene, ya ves, ya han dicho que es un pirañita. ¿Para qué eres piraña? La gente no te coge, no te dijo. ¡Mentira! ¡Ay, güey! Es que es un paja que yo le compré mucho, eso te lo puedes poner con otra chompita por dentro. Oye, ¿vieron que la mamá su ropa en tiene ropa? Si no, que te pierde, cuidado. La ropa en una bolsa o colgado. De verdad. ¡Mami, sí, voy a ser muy famoso en YouTube! ¡Qué, mamá! ¿Por qué parte? Sí, quíllalo. Tienes la casaca ropa. Tienes una casaca azul que te lavé. Vaya casaca, yo la había pasada te arreglé. Te cosí hasta los pantalones, te parché. Oye, ya no la voy a sustituir. Oye, ya no la voy a sustituir. Oye, te lavaba tu ropa. Yo veía cómo te lavaba. Ellos también, los pantalones los dejan ahí pudriendo. Esto, carajo, no, Cristian. Ponte esos ojos que te distan bien de la vida. Dile algo a Lucho, ya. Yo qué chucha me ha hecho la mía. Yo está huevo. Yo lo mando limpio. Dale, está huevo. Cada vez que vengo te encuentras con el mismo abuso verde. ¿Y cada cuánto vienes, mamá? Tú te vengo a la semana, así. No cambies de ropa. Eso, güey. Ahí tengo que ver los casacas. Esas que me compré, ¿te acuerdas? Me quedan a mí muy grandes. Regálales, regálales. Pero no pa' que lo... Ese es un casaca pa' hasta pa' cuando salga. A ver, no. No, pues, Cristian. Tú también ya... Miguel, no te hayas. Compré una casaca. Solamente que, puta madre, todo ese mamá lo voy a decir. Pero cuando, puta, me voy a trabajar, me cago de... Pero, ¿sabe cuánto estamos en cierre? 10 soles. Mándalo ahí. No, 5 soles. A la flor, dile. 5 soles te cobra. Ah, tengo ropa para montarle. Ahí está. A la flor, anda, llévalo. No lo había olvidado. Cristian, anda, llévalo a la flor. A la flor, dile que... Él también me mandó a arreglar pantalones. A la flor, dile que te... Ya me he olvidado de la flor. Que te arregle, que le pongas su cierre. Tengo como cuatro casatas y todas las papas. Pero eso, tú es Cristo. Todavía no sé saberlo. Que te hace así, me cierra y no me cago de... Pero también, tú también, tu persona también da que hablar. Imagínate que vayas así con su andra cosa a dejar a tu hija al colegio. Puta madre, no es mi papá, yo digo. No, hijo. A la semana me dice, tío, llévame al colegio. Él se le ve bien cuando se arregla, se le ve bien, ¿sí o no? Sí. Pero cuando andas... Ahorita se le ve bien, a ver. Ahí se le ve bien. Ya. Una casatita encima, no, hijo. Y así te vas a vender tu desayunito. ¿Ah? ¿Ah? ¿Te vas a vender tu desayunito? No. ¿Ah, sí, mierda? Yo te puse caliente, no dicen de armar. ¡Ay, era! No, me avergüenzo. ¡Ay, era! Amigo, hay una moto que está que viene a vender una moto negra, ¿no? Ay, ¿a quién será que será? No sé. No, es mentira, es mentira, no, no. Le he dicho, mamá, si yo le digo, mamá, yo le digo, oh, concha de tu máquina, cámbiate, límpiate. Oh, lo veo que se levanta. No sé, no, ni lo veo que chape el jabón, ni lo veo que chape el colino, fe, mamá. Y pum, se va. Puta, mamá, la misma... Y le digo, oh, con esa misma basura. O sea, todos los días con la misma casaca. A ver, ahí está, ahí está. Ay, mi mamá la va a regalar. Mira. Si no, que a mí me queda muy grande. Y como yo estoy flaca, quiero engordar. Mira. Esta casaca... Mi mamá está gorda, tú te haces flacar. Está más gorda, horrible. Caridad. Yo le conocí a tu mamá, bien rellenita, bien formadita, sus foquitos, sus piernas. Bien formadita, mira. Pero no estoy tan flaco. No estoy flaco. No. O sea, a lo que yo te conocí. Cuando te enfermaste, ¿te acuerdas? Sí. Gracias, madre. Pero no se me ve mal, no sé. No, pero cuando se enfermó, se bajó feo. Después se subió todo. Después ya ha subido ya, pero ya no está tu cuerpo formado. Oye, tu cuerpo era bien, tus piernas, tus semelas, acá también es bien formadito. Entonces me compré con Lucho, allá en Ábalas. En Ábalas. Sino que a mí, como ya me había adelgazado, entonces me baila. Petar todo su cierre. Petar son así para que... Mi mamá, regalándole, que sacas a mi hermano. Y... Y ya. Y te pones... Cámbiate. Es imbécil. Basta, parece... ¿Qué tal mi señora? Cómprate calentador. Acá está mi hijo. ¿Qué? Ruda hijo. Ana, Ana. Un calentador para 10 soles. Claro, pues, Cristian, te pones adentro con tu gym. El Junior usa calentador. Él, todo el mundo usa calentador. ¿Qué tal su calentador? Se le fue su calentador al norte, dice. Sí, mi mamá, ¿sigue buscando ropa? ¿Sigue buscando más ropa? Este, por decir... Este, ¿sabes para qué crees? O yo me lo voy a llevar. ¿Tú qué me haces? ¿Ah? ¿Se le puede hacer el fone, huevón? Sí. Entonces... Esto es cuando... Esto cuando estás en moto, es... Mira, este es acolchado. Pero su cierre, fíjate, no. Pero ahorita que me has hecho corral de las flores. ¿Lo quieres? No. ¿Cati? Cati. Vale, me lo llevas a la floresta. Ya yo lo pago cuando... Mi mamá sigue... Grítale, grítale. ¿Qué? ¿Qué dijo? Míralo. Míralo. ¿Qué pasó? Míralo. ¿Qué está buscando? Oye, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Qué está buscando? ¿Más ropa? ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? Ahí está. Ahí está. ¿Ese es todo? ¡Ese es todo! Preciso para Cris. Bueno, hijo. Mi mamá... Ya que les coge todo lo que es polo es a mi hermano. Ahí está mi hermano, se está probando su ropa que le regaló mi mamá No voy a ser famoso, por favor, apoyen Compártanlo, sigan Este polo es grueso, primero ¿No quieres o no? Sí, don Chegabana Sí, verdad, eh, pues Ahora sí, ahora sí ya no me vas a dar vergüenza Mi hermano toca atenta contra mi vida No me ensucia si lo quieres en la cocción gay No Cura tu cosa, caralho Agarralo, concha Ya estaba Aquí me dolía mi espalda Ah, qué señora, hablo usted señora Un chiste, mi mamá Un chiste, mi mamá ¿Qué? ¿Qué de qué? Mi hermana Ay, qué guapo ¡Fu! ¡Fu! ¡Dóndele! ¿Qué está acá? Cristian, lleva tus pasajes para que las flores pongan cien A las que vale la pena también ponerle porque ya no... ¡Dóndele! 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 ¿Cuál? ¿Qué hacen? No saben hacer otras cosas que abiertitos ¡Qué vergüenza con ustedes! ¡Burras, burras! A ver, 5 por 5 25 Ella sí sabe, ella es inteligente 6 por 6 ¡36! ¡Te ganó! ¡7 por 7! ¡8 por 8! ¡4! ¡2 por 2! ¡4! ¡3 por 3! ¡6! ¡9! ¡4! ¡4! ¡5 por 5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡6! Pero está caro, cada mesito. ¿Cuándo está? No sé. Pero fue a Kucha y mi hermano. ¿Quién me compró? Má, ¿cuándo te haces? ¿Cuándo te haces? ¿Qué? ¿Él se contesta? ¿Ey? ¿Eso? ¡Uy! ¡Au! ¡Cuchas! ¡Au! ¿Qué pasó? ¡Mira, le había empujado! ¡Vámonos! 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 ¿Cuánto saldrá eso? Que ya mínimo... Tres ferritos, ve todo eso. Permiso, Lucho. ¿Tres, cuatro? Lucho, salimos con tus ojos. ¿Más, no? ¿No? No, mucho. Sí. A mí me dijo que estaba carito en metro. ¿Cuánto? Sí, está caro. No sé, pero está carito. Sí, está caro. ¡Huevada esta! No, está huevada. Mejor les compra mayólica. Mira, ¿cuántos cuadrados son? Si yo tengo una parezaza que chuchan, con 300 será de esas. Ah, sí. Un parezazo. Es para tu cuartito, ¿no? Ah, sí. No le estés besando. Tú estás con gripe. Yo no sé, Lucho. Tú estás con gripe... No, no, no. En la boca. No le estés besando. Lo escucha ¿Y tú? Saluda Saluda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?